En un tribunal se han examinado 140 alumnos del Instituto A y 150 del Instituto B. Dice, aprobaron el 80% del Instituto A y el 72% del B. Dice, determina el tanto por ciento de alumnos aprobados por ese tribunal. Y ahí todo multiplicado esto por esto, eso no es. Yo creo que cuántos han aprobado. Pues, si de esta aprueban el 80%, van a aprobar el 80% de 140. Para que vea que a veces ponen problemas que no son sota, caballo y rey. Como todo. Vamos a poner un modelo de problema. Y 180. Entonces en total han aprobado 220. ¿Y cuántos han presentado? 290. Puntos de la probabilidad de que apruebe serían 220 entre 290. Viene ahí la solución, ¿no? 0,7586. ¿Vale? Luego te preguntan. ULA nulo elegido al azar no ha aprobado. ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca al Instituto B? Probabilidad de que pertenezca al Instituto B sabiendo que no ha aprobado. No ha aprobado. Pues esto sería la probabilidad de que pertenezca al B y no apruebe partido la probabilidad de que no apruebe. O sea, yo aquí la probabilidad es que me da igual. ¿Cuántos no aprueban? Pues no aprueban 70. ¿Cuántos son del Instituto B y no aprueban? Pues si aprueban 108 de 150, los que no aprueban son 40. ¿Vale? Pero son problemas de saber la idea, saber los conceptos, no de... A ver, aquí he tenido que aplicar una fórmula. Pero aquí, por ejemplo, esto yo no lo había hecho nunca. Nunca. Pero nunca, nunca había hecho un ejercicio así. Ni lo he visto. Entonces, a veces, el que pone los exámenes se levanta con el pie izquierdo. Tú nunca sabes. Y quiere comprobar que efectivamente la gente sabe lo que se supone que tiene que saber. Y quiere comprobar que efectivamente la gente sabe lo que se supone que tiene que saber.